¡Ya podemos decirlo! ¡Somos campeones! El equipo de Messi y Scaloni nos regaló la Copa del Mundo y Olete trae un libro histórico y de colección. Un repaso por el recorrido de la Scaloneta en Qatar hasta alcanzar el sueño de todos los argentinos. Un ejemplar para guardar y disfrutar toda la vida. Ya está en tu kiosco a 1.499 pesos con 90. ¡Apurate que se agota! ¡Olé!